Una fuerte explosión ocurrió los primeros minutos de este martes en el cráter del volcán Popocatépetl, lo que ocasionó una columna de cenizas de más de kilómetro y medio de altura. A las 0.16 horas se registró una explosión. Se observaron fragmentos incandescentes en las laderas alrededor del cráter, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil. La columna de cenizas y gases volcánicos alcanzó kilómetro y medio de altura y se dispersó hacia el noreste. Gracias.